¡Ajá! Ángela Molina es Laura. La historia de una mujer enamorada. ¡Mientes! ¡Lo has dejado morir! 1927. Una sociedad dura y hostil. Una mujer rodeada por el escándalo. ¡Mierda! 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 ¡Respítelo! ¡Respítenlo! ¡Respítelo! ¡Si te atraves! Una historia de odios y pasiones Laura, del cielo llega la noche ¿Le molestamos nosotros? ¿Yo le molesto? Hago lo más mínimo para echarle de la tierra que me pertenece ¿No, verdad? Pues que mantenga la boca cerrada Vientos de turbulencia En una tierra de presagios y engaños Laura, del cielo llega la noche Dirigida por Gonzalo Herralde Con Ángela Molina, Juan Diego, Terele Pávez y Sergi Mateu Una producción de Enrique Viciano para IPC y Lauren Film Distribuida por Lauren Film Aquí tira Aquí tira